Resulta que voy donde Dios el Padre y cuando estoy arrodillado le digo Padre, no permitas que mis enemigos hagan fiesta en mi nombre y celebren con vino Que mis pecados se publiquen y me ubiquen en el bullying como sentencia y único castigo Vine a ser sincero contigo, dime a quien más le digo si tu siempre has estado conmigo Padre, cuida a mi hijo y mi boca ata, que cada vez que la abro es para meter la bata Pero lamentoso el caso, me gano la vida blanda, poseando de veces